El futuro que no viene, ni el pasado. Vasco. Sí, ¿qué me necesitabas? Mi amor, yo me voy a comprar mayonesa, que necesito para terminar los sándwiches. ¿Me los cuidás? Por favor, que no venga nadie y me toque alguno, ¿eh? No, no, te los voy a cuidar. ¿Me prometés, no? Sí, te los voy a cuidar, vas a ver que cuando vengas vas a encontrar más. Ahora vengo, ¿eh? Muy bien, así me gusta. ¿Sí? ¿Estás cuidando eso? Sí. ¿No te dan ganas de mandarte un obuche? Comerte uno entero vos solito. Un poco de ganas no te dan, ¿eh? Un poquitito así. Pero no, los tengo que cuidar porque si no Clarita se enoja. ¿Qué se va a enojar? No, aparte yo te curo, escucha, me decimos que se la comió en pulga, ¿viste? Que lastra a medida que va caminando. No, no, porque no se enoja mucho y me va a echar de acá. ¿Qué te va a echar? Si Clarita te requiere muchísimo a vos. Por eso, pero me dijo que lo cuide y lo tengo que cuidar. Entonces si coma uno va a ser un problema. Pero, no, mandate en serio, comete uno. Está tranquilo, ¿no? Olelo. Tiene una pinta, va. Comételo, comete uno. Ah, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Seguro que no pasa nada? Sí. Te vas a perder eso. Comete uno. Mira justo, reina, llegate a lo que estaba haciendo. Te dije que sueltes eso. ¿Qué haces? Escupí eso, asqueroso. Parala. Sé perfectamente lo que pasó. ¿Viste? No, viste nada. Sé perfectamente lo que pasó. Vasco, andate. No es con vos, andate. Vení acá, vení acá vos. Vais a hacer un... No, 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 vas a nada. ¿Me podés explicar qué es lo que está pasando? Nada, reina. ¿Cómo nada, reina? ¿Cómo nada, reina? ¿Qué nada, reina? Toda la macana que se está mandando últimamente el vasco no se las manda el vasco, se las haces hacer vos. ¿Es verdad eso? Sí, sí. ¿Y por qué lo haces? ¿Y por qué? Porque ya estoy cansada. ¿Pero cansada de qué estás? Pero viste que es un tarado, chabón. Este es un mancocho. ¿Cómo un tarado? ¿Por qué hablás así del vasco? Y porque sí, porque todo el tiempo me está atrás, se mandan las cosas. Pero te quiere. ¿Te quiere y encima vos le haces esto? Y nada, aparte le están vividosos. Bien, porque yo, claro, hago bien el trabajo y se quiere quedar con mi trabajo. Y quiere que yo me quede sola. Es un pegajoso. Te digo una sola cosa. Tengo muchos problemas encima como para andar corriendo detrás de ustedes dos. Te pido encarecidamente que te portes como corresponde. Porque si no voy a tener que tomar una medida drástica. No, 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 no. No, yo no, reina. Perdona. Bueno, ahora vas a hacer una cosa. Le vas a pedir perdón al vasco. Sí, señor. Como buena amiga que... Sí, señora. Ahora lo llamo y lo haces. Vasco. Vení acá. Vení acá. No, no pasa nada. Vení, vení. La Chicho te quiere decir algo. ¿Qué pasa? ¿Qué se dice? Perdóname. Perdóname. Bueno. La verdad es que no sé qué hacer. A ver, bebé, ayúdame. ¿Qué te parece? Alon Rocherino. Marta. La siento junto con Ana Chivit. Sí, porque son un encanto las dos. Yo me sentiría muy cómoda. ¡Ay, lo puso! Por Dios, los tengo que poner en la mesa principal porque yo soy un bochorno si me olvido. ¿Qué te parece? Que haga lo que quiera, mamá. ¿Qué me preguntás? Hacer lo que quiera. Bebé pone un poco de entusiasmo. Una fiesta como esta se hace una vez en la vida, tesoro. Mirá, hay que tener mucho cuidado. Se puede cometer un error. Porque hay gente que volvió de la muerte, pero del ridículo. No volvió nadie, ¿eh? Bueno, entonces, ¿sabés qué? Hacé lo que quieras. Si vos lo haces lo que quieras. Hacé lo que quieras. No me preguntes más, mamá. Ya me dijiste que haga lo que quieras. Bueno, te lo digo otra vez. Hacé lo que quieras. No tengo más cosas que decir. Ay, los manchini, los monini. Los siento juntos y lejos porque no los soporto. Es gente que me chorrea la grasa. Y son amigos de tu padre. ¿Qué vas a hacer? Buena, abuela. Ay, mi vida. Estábamos hablando de vos. Ay, ¿qué está? Aquí estaba escondidita. ¿Qué es? Bien. Esa esgrasa. ¿Cómo estás, darling? Bien. Espero que estén hablando bien. Pero, tesoro. Ay, qué calor. Se ha enfuido. ¿Sí? Acá como no hay aire acondicionado, no se nota. ¿Y qué le pasa a ti que tiene esa cara? Bueno, mi amor, está por casarse. Todos los hombres se ponen raros. Pero si a ese le va a pasar, mi vida. Fíjate que hasta perdió el apetito, el nene. Es muy grave este. Digo, pues, que se comen la factura de lo velorio. Ay, no, esa sí me da pena. ¿Alguna novedad, tesoro? No, ninguna. Pero quería hablar una palabrita con vos. Mirá, si me vas a decir algo de los calenchitos, ya te digo. No voy a poner salame y queso, aunque sea barato, mi amor, porque no va con el nivel de la fiesta. Calenchito, calenchito, estoy yo. Escuchame una cosa. Yo un mango de la vista que tiene que aparecer, de herencia, qué sé yo. Pero es que no hay ninguna novedad, ¿qué pasó en este campo del amor, hizo algo? Mejor. Mejor que no aparezca, porque es un degenerado. ¿Qué está diciendo? ¿Qué idea? ¿Cómo que estoy diciendo? Pero vos no viste cómo anda alrededor de la nena. Parece que fuera un moscardón en celo. ¿Y vos qué pensás? ¿Que porque es hermosa? No, mi amor. ¿Porque es inteligente? No. No, la quiere seducir, la quiere violar y luego la abandona, se lleva toda la fortuna. Pero, che, ¿cómo decís eso? Cada vez en la vista la estoy poniendo yo, yo no aparece un mango por ningún lado, querida, ¿o no? Pero, a parecer, ¿qué te preocupa? ¿Sabés qué me preocupa? Que es el abogado y desapareció de repente. ¿Eso me preocupa? Para mí hay gato encerrado, te lo digo ya. Bueno, chicas, ¿estamos todas listas para empezar? Vamos. No, falta Camila. Ay, cierto que falta Camila. Qué raro, ¿no? Y capaz que con este calor no quiso venir a transfirar con nosotras, ¿no? Ay, no digas, así no digas, así mala onda. Capaz que le pasó algo, mirá. No, no digas eso, ojalá que no. No, pero raro, ¿eh? Porque ella si no viene, avisa. Bueno, pero yo lo que digo es que podemos ir empezando la clase, ¿no? Porque no la podemos esperar todo el día y, qué sé yo, todas tenemos cosas que hacer. Estamos, yo no tengo que hacer. Arrancamos con el precalentamiento que si viene se acopla, va. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Enero? ¿Enero? Negro, negro, negro. Todos me gustan, todos. Bueno, ya sé que te gustan todas, loco. ¿Escuché, no lo viste a Pedro? ¿A quién Pedro? ¿A Pedro Grande? Sí, a Grande. No, no vino todavía, pero sabrán que va a venir, porque si no se pierde ningún entrenamiento de Barrio y Rey. Están en Quilombo el otro día, ¿viste? Tienes miedo que se agarren a trompar en cualquier momento. Sí. ¿Ok? ¿Que lo andás buscando por algo? No, no, una gilada, una gilada. ¿Sí? Sí. ¡Yolanda! ¡Yolanda, Yoli! Que vaya a comprar facturas, dale, viejo. No está, no está, salió temprano dejando una estela de perfume barato, insoportable, porque yo le enseño a esta chica, pero lo que Natura no da, viste, no hay caso. ¿A dónde fue? Te voy a divulgar esto. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Yolanda. Ah, no sé, mi amor. Ella no dijo nada, salió ahí. Ahora, mirá, estamos los dos solitos. Decime una cosa. Una cosa. ¿A vos no te parece que hay gato encerrado acá? No, eso lo hablo con el viejo, yo siempre lo mismo, siempre los escondo en el mismo lugar, viste. No, no, mi amor, no hablo de eso. Vos pensá un poco, pensá en ese abogado en campo, ¿eh? De pronto desaparece como un ladrón en la noche. ¿No es raro eso? Porque, claro, un abogado, son como muy carroñeros, viste, como aves de rapiña, tenías que dar como un cuervo sobre ellas hasta cobrar el dinero, y sin embargo, de pronto desaparece, nothing, vanished. ¿Todo eso pasó? Claro. Ah, pero Solanda se habrá ido a arreglar, viste, al campo, todos los papeles, porque tiene mil, viste, muchos papeles, aparte si no se calienta ella, que es la única que se perjudica, ¿quién se va a calentar? La única perjudicada es ella. No, 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 no. Si hablamos de perjudicada, mamá. ¿Qué pasó? Esta es la perjudicada, porque ¿quién se aguanta? Porque, vamos a hablar, claro, es una chilosita vulgaria, es ordinaria, esta chiquita es ordinaria, pero yo la aguanto, ¿entendés? Y la enseño, y trato realmente de que esta chica mejore, pero es muy difícil. Tengo el pecho, Tomás. ¡Suscríbete al canal! Si no te va a pasar nada, Pico. ¿Cómo te va a pasar algo si vos sos hijo de llevadito? No te puede pasar lo mismo que Josecita. No te va a pasar lo mismo. No te va a pasar nada, Pico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!